...y por acá la verificación, ve a ver la imagen de que España, pues, en el mismo país, pues que no lo sé, pero es por día, es en casa de las medidas de un país, que es el de la ley, que es el de la ley, que se debe ir a la ley, como es un propio de un Estado desarrollado, avanzado, democrático y de hecho, como es el de un Estado de México. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Adiós. Adiós. Adiós.